Yo soy Cam, con Oguerian Perreo. Esto es un perreo, esto es un perreo a corazón abierto. Mi mirada ha sido increíble realmente. Y la evolución ha sido increíble realmente. Y todo el que ha trabajado a mi lado desde cero se ha dado cuenta y me dicen... O sea, ayer me lo dijeron cuando me bajé del escenario. Me dicen, Cam, tú eres otra persona. Eres otra persona totalmente distinta. Y papi, te vas a comer el mundo, mi rey. Y lo importante no es lo que te digan, sino lo que tú veas realmente. Y realmente llevo el proceso. El proceso ha sido absolutamente, digamos, para mí, para mí ha sido anormal. Ha sido anormal porque he aprendido y he progresado. Y me he llenado de tantas cosas aquí, aprendiendo con Chris, con Diana. Llevo muy poco en la industria, pero he aprendido un poco de todo realmente. Mirada, se titula Desahogo. Yo soy Cam, Desahogo, porque eso es. Tiene todo lo que había querido hacer desde pequeño. Tiene un perreo, algo que he ido a la escuela. Tiene un trap, tiene romantiqueo, tiene salsa. Tiene todo lo que había sueñado hacer. Y lo conseguí. Y se titula Desahogo y, pues, resultamos. Mira, demasiado, demasiado. Cada día es un día nuevo y es un espectáculo nuevo, ¿me entiendes? Cada día se aprende nuevas cosas, que es lo importante. Cada día le aprendo algo, Chris, en el estudio o en los medios. Me voy moviendo. Soy nuevo en la industria, pero he ido aprendiendo mucho a través del tiempo. Mira, increíble, increíble. Cuando yo lo conocí, sentí que piso donde tenía que pisar. Realmente yo estudié en Europa. Estudié un máster en producción musical. Una diplomatura en creación y producción musical. Hice un curso de DJ. Siempre me encantó la música. Y, pues, quería alimentarme, quería alimentarme. Quería ganar conocimiento. Quería saber cómo se inicia una canción. Cuál es el proceso de una canción, ¿me entiendes? Y con Chris, realmente fue increíble. Porque ya cuando inicié a trabajar con el que me dio la oportunidad de trabajar con él, en dos semanas que llevábamos trabajando, me transmitió prácticamente todo el conocimiento que fue el de la universidad, que fueron tres años, o incluso hasta más. Me hizo ver las cosas de otro punto de vista. Y realmente aprendí mucho con él. Y es increíble trabajar con él. De una, mira, mis influencias han sido muchas desde pequeño. En mi casa siempre he escuchado salsa, vallenato, merengue, reggaetón. Podía escuchar un Joe Arroyo, un Héctor Lavoe, un Lalo Rodríguez, un Diomedes Díaz, un Don, un Alex Sigifido. Entonces siempre había esa versatilidad. Y yo creo que todo viene de ahí, desde esa raíz. Mira, Wiggy Tratar es una canción que es para la fiesta. Es un perreo que no puede faltar en la fiesta, en los brindis. Queríamos hacer algo con lo cual conectar con mucha gente. Yo creo que, bueno, por lo menos en todas las partes que he estado de Latinoamérica, de Europa, en todas las partes que yo he ido, pues se celebra con un brindis para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Yo creo que en todo el mundo es igual. Y queríamos conectar con las personas en ese punto, en ese momento, en ese momento de la fiesta. Y es decir, papi, vamos a brindar. Ponte Wiggy, Wiggy, ponte Wiggy, Wiggy, vamos a brindar, vamos a hacer un brindis. Y eso es lo que quisimos conectar con las personas. Esa parte de perreo y un brindis que realmente el brindis es muy importante. Es muy importante porque no se brinda por cualquier cosa. Bueno, mira Radio Moda. Yo soy Kandes Ahogo, les mando un abrazo, les mando un beso. Espero que disfruten el álbum. Yo soy Kandes Ahogo, tiene una parte de mí. Disponible en todas las plataformas digitales. Las redes son Kandes.oficial. Quiero que me acompañen en este progreso, en este proceso. Así que un abrazo, nos vemos muy pronto. Wiggy, 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 pa' arriba, pa' bajo, pa'l centro y pa' dentro.